¡Hola amigos hispanoparantes! Bienvenidos a otra revisada de los Jules y esta vez les traigo a este trío, este par de tres, como diría cierto futbolista que ahora es gobernador del estado de Morelos o Cuernavaca, no me acuerdo de chingados, es tan poco importante que es, no me acuerdo. Y es la línea de QT Transformers, que son unos pequeños robotitos que te pueden matar de ternura, sí amigos, línea QT, y esta vez, no solo son tres, estaba yo olvidando un cuarto integrante, como una pequeña boy band, este es el cuarto integrante, también es Optimus, Optimus, Bumblebee, Optimus de la película y Ratchet Top, y aquí podemos ver QT19 Optimus Prime, aquí viene su nombre, mi uña porque está pintada así, porque estuve pintando con plumones, QTF02 Bumblebee, QT01 Optimus Prime y QTF09 Ratchet, este es 19, ya vieron, bueno pero vamos a empezar, a sacarlos de su cajita, vamos a ver como viene así, viene así este, en modo robot, sus pequeñas instrucciones, todo en japonés, el Pac-Man que llora, y como hemos visto aquí viene una aplicación, no solamente se la escanea, no sé cómo escanearla, y hemos visto las animaciones de estos muchachos en internet, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a, aquí viene su, pues como qué onda, cómo trae la fuerza, la velocidad, el poder, el humor, que te puede matar de ternura, vamos a abrirlo, así son todos, eh, de hecho el mismo esquema, ay, miren aquí se fue este de acá, aquí en la caja, pues trae su exhibidor, y acá atrás trae su, trae la, trae un papelito, pero no sé dónde quedó, vamos a ponerlo acá, y este es Optimus, vean dónde era más, qué bonito, así, vamos a acercarnos, vean, pues si no van a decir que no se ve ni más, exactamente, amigos, vamos a bajar un poco la cámara, es el Optimus de la película, ahí trae su carita, su parrillita, trae manitas articuladas, nada más así del codo para abajo, los piecitos así, así se ve de frente, así se ve por atrás, muy padre, y para transformarlo, pues es muy sencillo, dicho todo, estos tres de la caja son de este esquema de transformación, donde sacamos la, la cabinita, metemos su cabecita, a la cabecita también es articulada, perdón, lo hacemos para acá atrás, ya tenemos esto, las manitas las doblamos hacia atrás, los piecitos bonitos los pegamos hacia, hacia enfrente, así, forma la defensa, esto lo echamos hacia atrás, y ya tenemos a este, ay, todo, ay, mirenlo nada más, una chulada, no, sí, está muy bonito, la verdad, es de un tamaño muy, muy pequeñito, casi como Micro Machines, muy tierno, la verdad, miren, vamos a verlo, ¿por qué hay tanto polvo aquí? No sé, mirenlo nada más, rueda, rueda muy bonito, rueda, ah, si lo pongo en otro cuadro, pues sí, verdad, rueda, muy bien, ahora vamos a sacar a Bumblebee, ustedes van a escuchar, las cajas son exactamente lo mismo, nada más que traen diferente, este, información, vamos a ponerlo por acá, Bumblebee está igual de bonito, porque es el, mambo, porque es el Bumblebee de la película, Bumblebee, véanlo nada más, está muy padre, la verdad, me gustó, porque te puede matar de ternura, este, así se ve el perfil, por detrás, y este tiene su modo vehículo muy bonito, igual también que el otro viene así, este, las manitas, trae su manita con un cañoncito, entonces vamos a, vamos a transformarlo, vamos a levantarle esto de acá, metemos su chavetita, Se cierra Cojamos para atrás Mira nada más que bonito Jo 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 No, así está muy bonito Así pequeñitos sí dan ternura Vamos a ver a Ratchet Esperen un segundo porque Ratchet Ratchet Como que ahorita dice que no quiere salir Pero yo digo que sí quiere salir ¿No que no? Muy bien, aquí está Ratchet Y véanlo nada más Está padrísimo el detalle de la cara Trae su loguito Y este también tiene licencia de Toyota Si no mal recuerdo, creo que es el logotipo de Yotota Es de Toyota Muy bonito Vamos a ver dónde está el logotipo de Toyota Se alcanza a ver muy bien Ahí está, muy bien Trae aquí su cofia de enfermero Muy bonito Es igual que el otro Este es un esquema de transformación diferente ¿Por qué? Vamos a transformarlo a cochecito Ahí vieron, se hace para acá Bajamos su cabecita así Se convierte en todo Sus manitas que vienen aquí Las abatimos hacia atrás Con mucho fuerza y cuidado Y subimos sus piecitos Ahí tiene un postecillo ahí para que se atore Y ahí está Veanlo nada más Qué bonito Queda chueco Pero ya Nunca me ha quedado derecho Pero bueno Ahí está Miren Veanlo Una camiones ambulancita Ahí toda Está bonito Veanlo Vamos a ponerlo por acá Ahí está Vamos a abrir un poquito la toma Para que vean Ahora vamos a ver Opimus Que este es del 30 aniversario Transformers 30 años Cutie Y este viene así Igual también viene aquí Con su Pac-Man que llora Una invitación para comprar Aquellos que están acá Y puedes interactuar Con el juego este De Mystery Convoy Vamos a A sacarlo De estas casillas Este es un plástico que se atora Y obviamente Por ende Pues es así de maleable Ahí está Ahí en el puje Puje señora Puje Ahí está Este trae unos Acá Aquí trae un instructivo Podemos ver Como para transformar En un robot Muy genérico Porque pues hay Varias figuras Y La típica Publicidad Para escanear Y que se pueden ganar Acá Nunca he tenido ¿Qué es esto? Me llama mucho la atención Si alguien sabe qué es Pónganme en los comentarios Si no Pues ni modo Vamos a ver A Optimus También nos va a matar De ternura Este está muy bonito Porque como es El 30 de versero Pues trae su cajita Ahí es El trailercito Su mini logo De C Opticon Ándale Decepticon De Autobot Acá también De metal Ahí Este pues Esculpe Ahí Digo En relieve Y para transformarlo Pues es muy bonito ¿Verdad? Porque vamos a Ese mismo esquema De transformación De estos Vamos a separar Los brazos Los doblamos Así Porque salen Sus puñitos Ahí están Vamos a levantar Estos de acá Que son los piecitos Ahí Muy bien Y levantamos La cabeza La cabeza Y sale Optimusito Prime A la G1 Véanlo Nada más Este también Está padrísimo Si ustedes No se ve nada Pues no Ahí está Ese es Optimusito Prime Vamos a verlo A ver si se puede ver acá Ahí está Sus puñitos Su pecho Del camión Su carita De De Niño De verdad está padrísimo Me encantó Que pues ahora sí Aquí se ve por de frente De lado Por detrás Para que lo puedan apreciar mejor Ahí va uno Vamos a transformar el otro Mientras estamos viendo eso Porque a mí Me 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 Quieren Tener más que pueda ¿Verdad? Ahí está Vamos a poner Que estos Podrían ser Pues Parientes Coetáneos ¿Verdad? Ay sí Ya sé Que mi mano Se está cruzando Ya sé Pero bueno Estos pues Podrían ser amigos Ahí de Ay ¿Cómo estás tú? Como lo vamos a ver En Robots in Disguise Aquí también se encuentran Viejos amigos O no Ven así lo pueden usar Para que ¿Cómo estás? Bien Ay también Tan bonitos Muy muy bonitos Tenemos este par Y vamos a poner A estos Que pues también son Son socios En la película ¿No? Y no por eso No Quiere decir Que sean tan malas Figuras Ahí me encantaron A ver si van a decir Las piernas Los brazos Ahí están los brazos Ay Dios mío Ahí está Tenemos este Partner Ahí está ¿Verdad? Nada más Y vamos a Transformar Optimus Optimus A pesar de ser 3, 2, 1 A pesar de ser Figuras tan pequeñas Tienen su Su buen nivel De transformación Y su detalle ¿Eh? ¿A poco no? O sea Ahí está Ahí está O sea Como darle bien Sus piecitos Veanlo nada más Ahí están los dos Están bien bonitos Amigos Tienen la oportunidad De conseguirlos Yo les recomiendo Ampliamente Estas figuras Vamos a ponerlos Por acá Se ven bien Padres La verdad No sale No sale Ahí está Ahí están Los tres Los tres Ajá Los cuatro Ahí están los cuatro Grandes Grandes figuras Para el coleccionista Chico Para el coleccionista Grande Ahí Ahí está La verdad Si están padres Se los recomiendo Ampliamente Si los pueden conseguir Obviamente Consíganlos Toda la línea De cuties Están padres Entonces Y muy bonitos Pero pues amigos Ya me despido Ahora vamos a la siguiente Que tengo que llevar Estos niños al Kiner Suscríbanse Al canal Lo estamos leyendo Viendo Sigan en facebook.com De aguantar los joules Ya para Vamos a subir Más cosas Que estén bien Nos vemos en la siguiente Hasta luego Sigan en傷 Más cosas De aguantar los 청bu Sigan en Gracias por ver el video.